Ay, no se lo he dado a Eduardo, se me ha olvidado. Pero bueno, se lo voy a dar. Ok, seguro te lo va a pedir. Seguro, no, yo estoy segura que no se le va a olvidar. Ok, y bien, entonces vamos a lanzar a Facebook. Yo, un momentito, ahorita te digo. Desde la aplicación de Zoom es que haces todo eso, ¿verdad? Sí, y con mucho gusto les, ahorita aprovechando que está Neo ahí, podemos, les digo. Yo creo que no cabe bien, yo no. Para, para, sí, claro, ¿no? Pero para que les explique. Ok, bueno, déjame nada más. Tengo que poner mi título. Está un poquitito retrasado, pero nada del otro modo. Voy por un cojín, nada más. Ok. Ya te hice esta pregunta algún día, pero quieres, ¿Eriberto Fabián te gusta o Fabián solito? Sí, si gustas, preséntame como, como Eriberto Fabián y ya después me puedes decir Fabián sin problema. Ok, perfecto. Ya me dices tú cuando estés listo. Ahí voy. Está muy grande. Ay, es que siento que me quedaba chiquita la silla. Ok. Que estés muy cómodo, porque es una hora de aquí de sonreír. ¿Eh? Es una hora de sonreír a la cámara. Sí, sí. Así que. ¿Listo? ¿Listo? Listísimo. Ok, perfecto. Live. Perfecto. Preparando. Listo. Ya estamos en vivo, querido amigo. Vamos a tomarnos unos 30 segundos para empezar a compartir en nuestros muros. La gente que se está conectando, bienvenidos, buenas noches. Como saben, es viernes de Wine and Cheese. Siete de la noche, hora del centro. Tengo la fortuna de poder coincidir con muchos amigos queridos míos en una industria que es una industria que le ha abierto oportunidades a muchísima gente. Que es una industria ética, legal y muy poderosa. Y que además con los representantes que he tenido la fortuna de compartir este espacio, pues le dan un estándar y le dan un nombre y ponen el nombre de la industria muy en alto. Hoy tengo la fortuna de estar con un querido amigo, el doctor Heriberto Fabián Jiménez Jiménez, que ya lo van a conocer, que esto de la propiedad es porque de verdad se ha ganado estos títulos, pero van a ver el corazón cariñoso, entregado y de servicio que tiene Fabián. Y va a ser una cosa linda. Déjame entonces, yo voy a compartir. Estoy confirmando que nos ven bien. Bienvenido Fabián. Gracias por haber aceptado. Gracias, gracias por la invitación. Yo muy contento de estar aquí conectado con todos y compartir un poquito, platicar a gusto y que se pasen un muy buen rato. Y que bueno, les sirva la información que les queremos compartir y pasen una rica tarde de Wine and Cheese. Claro. Y eso es justo lo que queremos. Pasar un rato rico entre amigos. Si es información que escuchas por primera vez, lo único que te pediríamos, abre tu mente, abre tu corazón, quédate con nosotros, corre y prepárate una bebida si es que no bebes vinito. No es una invitación a que todo el mundo beba, pero la idea es crear un ambiente relajado en el que Fabián pueda compartir qué ha representado para él este encuentro con una industria que ya yo no me canso de insistir que es una industria amorosa, linda y que si estás buscando también libertad financiera, pues la puedes encontrar aquí. Pero bueno, eso le va a tocar, el evento no es mío, el evento es para que tú brilles, amigo. Ok, entonces déjame nada más, te voy a etiquetar en este compartir. Bueno, pues vamos a empezar. Gracias a todos los que se están conectando. Amigo, ya tenemos mucha gente que está lista para escucharte. Gracias por sus comentarios. Los veo ya muy activos. Gracias. Oigan, qué importante es que estemos listos cuando hay información que viene, quizás que puede sonar en nuestro corazón o en nuestra mente. Entonces, insisto, vamos a ser muy receptivos porque si es la primera vez, si te estás encontrando esto en el muro de la persona X, que estabas haciendo scroll y te encuentras esta información, quédate con nosotros porque creemos que te vamos a compartir algo bueno en tu vida. No voy a hacer una introducción enorme. Si viste el flyer, sabrás que el doctor Heriberto Fabián es médico de profesión y tiene, a mí lo que más me encanta es que si bien ha desarrollado un negocio exitoso en esta industria, lo que me gusta son sus planes. Me gusta conectarme con su visión, con ese corazón de crear instituciones en particular. Parece, amigo, que tienes el corazón hacia las cuestiones para ayudar a la gente con cáncer, ¿cierto? Y aprecio a los médicos para que puedan formarse mejor y servir mejor en el área de oncología. Entonces, pues nada, gracias otra vez por aceptar la invitación. Te veo muy morenito. ¿Dónde andan? En la playa. Ya llevamos algunas semanas aquí en la playa. Estamos, bueno, en Ciudad de México, tú sabes, la situación en cuanto a todo lo que hemos pasado, pues ha sido compleja, igual que en muchísimos lugares. Pero, bueno, la fortuna de, de verdad me siento muy bendecido porque tenemos un negocio, tenemos la oportunidad de desarrollarnos en una industria que nos permite estar en cualquier lugar desarrollando, pues esto que para mí es una industria muy noble, el network marketing que es compartir salud, que es también un negocio detrás de todo esto y, bueno, me vine a disfrutar un mesecito aquí a la playa. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque ahí es donde está la libertad, ¿cierto? En esta posibilidad de tener proyectos que no necesariamente te tengan en un sitio específico, que los puedas compartir con la gente que tú escoges, no con alguien que te imponen, ¿no? Y durante el tiempo que tú, que tú gustas. ¡Qué maravilla! Oye, pues empecemos, empecemos porque ya hay mucha gente ávida de escucharte. Eres, eres un ejemplo para muchos, muchos de nosotros y a mí me da en particular gusto que seas un ejemplo para una generación de chavos porque estás muy chavo todavía y estás marcando una diferencia en una generación de chicos que, que quizá se graduaron de la escuela y muchos de ellos todavía no encuentran ni qué hacer, ¿no? Yo creo que a mí me encantaría que nos platicaras, doctor, que obviamente, pues ya estoy diciendo, doctor, pero ¿qué hacías antes de conocer la industria de mercadeo en red? En particular esta, esta, esta compañía que tú y yo amamos que se llama Usana y que nos, a través de la cual nos, nos conocimos. Cuéntanos, ¿qué hacías antes de Usana y por qué alguien con tus credenciales voltea a ver este rollo? Sí, en realidad yo no conocía la industria del network marketing, no conocía la industria de la venta directa. Yo me la pasaba trabajando como cualquier otro médico. Tuve la fortuna de, yo soy de Veracruz, soy de un lugar al norte de Veracruz que se llama Papantla. Y me vine a Ciudad de México, mi padre me dijo, mira, si te quedas aquí en, en, en el pueblo, pues vas a ser un médico de estos de consultorio y ahí te vas a quedar y no vas a avanzar nunca. Y entonces me, me dijo, pues te me vas, te me vas, tienes que seguir estudiando. Me vine a Ciudad de México. En Ciudad de México me topo con gente, la verdad es que siempre lo he dicho, me he topado con gente muy buena en el ámbito profesional que me, que me ha ayudado mucho, que me ayudó mucho en su momento también. Y bueno, yo el primer año que llego a Ciudad de México sigo estudiando, me contratan en Centro Médico Nacional Siglo XXI, que es un hospital de concentración a nivel nacional, el más grande del Seguro Social. y trabajaba también en otro hospital privado, también el hospital más grande de todo México a nivel privado, que es el hospital ABC y otras dos clínicas privadas. Entonces, para mí era un poco frustrante, a pesar de que me gusta la medicina, saber que yo no tenía tiempo, que todo el tiempo tenía que estar trabajando, porque si dejaba de trabajar, dejaba de generar un ingreso económico. Y llegó un momento en el que esa frustración, yo descansaba un domingo cada cinco. Y yo decía, en esos días que eran libres cada cinco semanas, yo decía, es que no entiendo, o sea, no me cabe en la cabeza que yo haya venido al mundo solamente a trabajar como estoy trabajando, y así me vaya a pasar 40 años de mi vida. Entonces, mis padres siempre han sido comerciantes, mis abuelos eran comerciantes, siempre han tenido negocios tradicionales, entonces yo dije, pues poner un negocio. Y fue como yo empecé a buscar, y por Facebook yo encontré a un ingeniero que me platica del proyecto de Usana. En ese tiempo, te estoy hablando de hace ocho años, hace ocho años no había redes sociales como las hay hoy en día. Por una aplicación de conocer personas, conozco al ingeniero Julián, que es quien me comparte del proyecto, pero fue interesante cuando me lo dice, porque yo vi una oportunidad. Yo dije, mira, se ve que te va bien económicamente, entré a su Facebook, y había viajado, entonces se veía que, dicen que no se puede negar, cuando estás enamorado y tienes dinero, no lo puedes negar. Entonces, yo no sabía si estaba enamorado, pero se veía que tenía dinero. Yo dije, platícame lo que estás haciendo. Y él inteligentemente me dijo, doctor, creo que esto no es para usted. Usted ya tiene su vida muy planeada, usted es muy metódico, va a hacer esto en un año, en dos años, en tres años, y entonces yo creo que esto definitivamente no es para usted. Y yo recuerdo que solo escuché eso y le dije, mira, yo creo que te conviene invitarme, y si no me invitas tú, yo voy a buscar quien me invite. Entonces, o me lo platicas tú, o yo busco a alguien. Y ahí nació, ahí nació la inquietud de conocer la industria, y el día que me platican de la industria, yo dije, adelante, dime qué es lo que hay que hacer, porque yo estoy buscando algo. ¿Me dejas rescatar, Fabián, dos conceptos que escucho y que me gustaría apuntar muy claro? Número uno, le quiero decir a la gente que se está conectando, que se quede con nosotros, porque estamos hablando de algo que seguramente va a ser algo bueno para la vida. Independientemente de que te llame muchísimo la atención o no, creo que lo que va a compartir mi invitado de hoy, que es el doctor Fabián, va a ser de valor a tu vida, ¿ok? Independientemente hablando de negocios o no. Y por eso también le pido a la gente que nos está escuchando, que Fabián va a decir, estoy segura, muchísimas frases muy valiosas. Y para hacer una burbuja de conocimiento y de aprendizaje común, conjunto, les pido que vayan anotando las frases que te llegan al corazón, las frases que inquietan tu mente, para que todos compartamos y queden en el chat como una oportunidad para otras personas que lo lean también, por si no pescan esa frase, ¿ok? Pero bueno, quería rescatar dos cosas, amigo querido, que una es, tú dijiste, me queda claro que a pesar de que estaba teniendo, ¿no?, esta oportunidad de estar en cuatro prácticas privadas, ¿no? Que cualquiera desde el punto de vista tradicional diría, pues este doctor ya alarmó, qué bárbaro, tan joven y tan exitoso y guapo. Tú decías, no me gusta mi vida, que estoy dedicando absolutamente todo, ¿no? Entonces, a este tipo de ingreso, de generar un ingreso que tú y yo sabemos que se llama ingreso lineal, en el que lo explicaste muy bien, que es si te apareces, ganas, si no te apareces, no ganas. Que esa es la situación de muchísima gente, sobre todo, bueno, en nuestro país y en el mundo, ¿no te parece? Y es aceptable y es respetable. Yo sé que el network marketing y esta industria no es para todas las personas, pero yo creo que sí es para la gente que está inquieta. Ok. Que hoy no está a gusto, que ha caído en esta rutina, como tal vez yo me sentía hace ocho años, de levantarte y de hacer siempre lo mismo y de saber que tu vida depende de cuándo te dicen que te vas de vacaciones, depende de cuándo tienes un día para descansar, pero no lo puedes decidir tú. A pesar de que ames tanto lo que haces, pero si hoy tu vida depende de seguir trabajando para generar un ingreso económico, lamentablemente no eres libre en ese momento. Y yo estaba buscando eso, no sabía cómo hacerlo, pero tenía esta inquietud. Yo empecé a buscar, yo quise poner un restaurante, investigué todo lo que había que invertir, estuve a nada de poner el restaurante, que fue cuando llega Usana. Y cuando a mí me dicen de una inversión tan baja como la que se hace en el network marketing, me pareció una burla. Yo dije, es que esto es una burla. Vengo de una familia que siempre han hecho negocios, mis abuelos siempre hicieron negocios, y me dices que en este negocio yo me puedo volver millonario, no de la noche a la mañana, claro, pero sí con trabajo y con una baja inversión. Dije, ok, ¿qué hay que perder? No hay nada que perder, vamos a intentarlo. Y así fue como comenzó este camino y buscando sobre todo eso que tú justo mencionas, que es la libertad, el poder decidir, tener esa capacidad de decidir cuándo, dónde y con quién estar, cuándo estar, dónde estar. Nada te limite. Y como dices tú, hay almas que estamos buscando eso. No es para todo el mundo, pero es justamente una oportunidad para alguien que esté inquieto porque, por supuesto, la forma en la que nos educaron para generar ingreso lineal, este de que vas y se produce y no vas, no ocurre, pues es el 90% de la población en el mundo hace eso, o si no el 95%, y así fuimos formados, y no es que esté mal, simplemente para los inquietitos que tratamos de ver otras oportunidades, sí hay oportunidades. Oye, y una segunda cosa que quisiera rescatar de lo primero que dijiste fue que tuviste una disposición de ver más. No fue un no rotundo, ¿no? Porque de alguna manera quienes hemos tenido la bendición de tener éxito profesional previo en cualquiera de las profesiones que hayamos seleccionado, incluso una gente que no haya tenido oportunidad de ir a la escuela, pero que ha tenido éxito en negocios previos, muchas veces, no sé si coincidas conmigo, en que cierra esta posibilidad de inmediato, incluso sin conocerla bien. Y es, me llama la atención que tú con tus credenciales hayas dicho, sí, claro, enséñame más, muéstrame más. Y no solo fue el que viste a una persona congruente como Julián, que lo queremos mucho también al Juli, sino que también, bueno, además de estudiarlo a él, hubo información que te llamó la atención. Cuéntame un poquito más de qué detonaba esa curiosidad en ti de lo que te compartió yo Juli ese día. Sí, creo que a veces creemos que es difícil saber si estamos en el lugar correcto o no estamos en el lugar correcto. Pero yo solo, si hoy tú no conoces nada de la industria y estás conectado y pasaste y te conectaste, viste el live, quiero que te hagas esta pregunta. Pregúntate cómo son hoy tus emociones. Porque tus emociones están determinadas por tus pensamientos. Si hoy tus emociones tal vez no son de plenitud, no son de felicidad, no son de alegría, no son de sentirte a gusto, probablemente haya algo que modificar en tu vida. Esto yo no lo dilucidaba de esta forma hace ocho años, pero en realidad es que yo estaba muy incómodo. Me sentía frustrado, me sentía enojado, me sentía molesto con la vida, con decir es que me he pasado 27 años de mi vida estudiando o 28 años de mi vida estudiando. ¿De qué vale tener diplomados? ¿De qué vale haberme ido al extranjero un año, regresar, buscar trabajo? ¿De qué vale haber invertido tanto tiempo? Si hoy el primer trabajo saliendo a la universidad me pagaron seis mil, ocho mil pesos en un consultorio. Yo dije no soy tonto y yo creo que todos somos muy inteligentes, todos son muy inteligentes. A veces nos hace falta información para tener criterio, la información da criterio. Y cuando tú te informas, cuando tú lees, cuando tú abres tu mente a otras posibilidades, siempre van a existir oportunidades. Las oportunidades existen, pero que no las veas no quiere decir que no existan. Yo recuerdo muy bien que cuando yo estaba en formación en el servicio social y en el internado, hubo dos doctores, un doctor, un hombre y una mujer, pediatras ambos, que me invitaron a leer acerca de desarrollo humano. me invitaron simplemente y lo digo como una metáfora porque yo simplemente los vi leyendo desarrollo humano. Y al yo ver cómo ellos manejaban su vida, lo felices que llegaban al hospital, lo contentos que se desarrollaban, lo alegres que siempre estaban, lo bien que trataban a los pacientes, lo plenos que se sentían estando en el lugar en donde estaban. Y estoy hablando de doctores de más de 50 años leyendo Adipak Chopra, leyendo un libro que me marcó muchísimo en su momento que es Sincro Destino, Leyes Espirituales del Éxito. Y ahí fue donde dije si yo sigo este camino de la medicina y Dios me da más vida, yo quiero ser como uno de ellos. Hace ocho años cuando yo conozco la industria del Network Marketing y con estas emociones que me dominaban, que me manejaban, yo digo es que tengo que hacer algo porque no estoy bien. O sea, tengo que hacer algo. No sé si es un negocio, no sé qué sea, no entiendo hacia dónde tengo que caminar, pero me tengo que mover. O sea, eso me queda claro, me tengo que mover de aquí. Y si hay que dejar un trabajo, si hay que dejar dos trabajos, si hay que dejar de hacer lo que estoy haciendo en este momento para sentirme bien conmigo mismo, adelante. No pasa nada. a los tres meses de yo entrar a Usana dejo mis cuatro trabajos. Wow. Y fue en verdad el año más enriquecedor en todos estos años dentro de la industria del Network Marketing que he tenido porque justo aquí viene lo que tú dices. A veces como profesionistas, como especialistas, como personas con un doctorado, con una maestría, con todo lo que hayas estudiado, tienes un título tan grande en tu frente y en tu pecho que no te permite recibir más información. Ay, por favor, anoten eso, oigan, ayúdenme a alguien. Tienes un título tan grande en la frente y en el pecho que no te permite recibir más información. y yo entendía que mi vida, que yo no estaba en ese momento con tanta conciencia como tal vez la tengo hoy después de tantas lecturas, de tantos cursos, de tantas cosas, ¿no?, que hacemos dentro de esta industria para desarrollarnos también como seres humanos. Pero existía esa incomodidad y renuncio a mis cuatro trabajos, me voy a Estados Unidos, hubo que bajar ese título, hubo que bajar esos estudios, esos lugares en donde trabajaba y sobre todo bajar el ego, bajar el ego a un nivel muchísimo, muy bajo y decir y entender que nadie es producto terminado, nunca. Y todo el tiempo estamos aprendiendo, todos somos maestros y alumnos y todo el tiempo estamos aprendiendo y ahí fue donde empecé a crecer dentro de la industria, ¿no?, a pesar de los títulos, a pesar de trabajar de donde trabajaba, entender que iba a comenzar de cero en un lugar en donde yo no sabía nada y hubo esa apertura desde el principio por esta incomodidad, simplemente por esta incomodidad. Déjame rescatar esto con lo que abres este segmento en el que la invitación, amigos, es, como dice el doctor Fabián, a que explores cómo te sientes. No porque lo que estés haciendo haya sido una mala elección, o sea, esto es el resultado de la formación que hemos tenido muchos de nosotros, ya sea académica o en casa, estamos normalmente, ¿no?, donde estamos por como el resultado de las decisiones que hemos tomado los últimos cinco años. Pero si tú estás escuchando esta información por primera vez o ya la habías escuchado y no la habías puesto suficiente atención, explora cómo te sientes, ¿no? Esto que dice Fabián del resultado, de que tus sentimientos, tus sensaciones son resultados de los pensamientos que tienes, ¿no? Entonces, ¿qué pensamientos están ocurriendo en tu cabeza que te tienen donde estás? Entonces, esta invitación, insisto, por favor, si estás viendo esta información en el muro de un amigo tuyo, te voy a pedir que primero te contactes con tu amigo porque esta persona está simplemente reenviando o compartiendo esta información. Primero, acércate a la persona dueña del muro donde estás viendo esta información y ya luego buscas, por favor, al doctor Fabián para algunas preguntas que tengas por ahí, ¿ok? Pero bueno, gracias por seguir compartiendo, amigo. Entonces, nos platicas cómo es que, bueno, qué hacías antes como alguien, ¿no? Con un éxito profesional muy visual también para las otras personas, pero que a ti no te tenía en un estado de conformidad ni comodidad suficiente. Lo cuestionas, le dices que sí a una oportunidad que quizá no veías completa, pero alcanzaste a ver algo, ¿cierto? Una oportunidad para la cual también hay que estar listo. Y cuéntanos un poco más, ¿cómo es el desarrollo? A partir de que empiezas a crecer, ¿cuáles son tus grandes veintes? ¿Cuáles son tus grandes aprendizajes? Y también platicanos uno o dos retos que hayas tenido. Cuéntanos. Sí, mira, retomando un poquito sobre el punto anterior, me gustaría decir algo que yo creo que fue muy importante para yo emprender en el Network Marketing y fue el volver a ser inocente, ¿sabes? Siempre, siempre he sido muchas veces en mi vida, tal vez me han dañado o me dañaron muchísimas veces por ser tan inocente, por confiar en la gente y si tú me dices es verde, yo no necesito mirar y es verde o me dices es azul, sí es azul, tranquilo, vamos, sigamos caminando. Esta parte en mí dentro del mundo corporativo, dentro de un mundo tan competitivo como la medicina me había llegado a lastimar y yo también permití que me lastimara y cuando yo llego a esta industria y encuentro a personas porque eso se siente, se siente cuando tienes enfrente a una persona honesta, a una persona noble, con valores, con principios y vuelves a confiar en tu inocencia y en tu intuición, no necesitas nada más, no lo lleves al pensamiento, no lo lleves a la mente, confía en tu corazón, abre tu corazón, sé inocente de nuevo y atrévete, atrévete de nuevo a eso que Dios te está presentando porque no es coincidencia si estás conectado, no es coincidencia que estés conectado y que nos estés escuchando, más bien es una diosidencia, algo pediste, algo estás vibrando, en una sintonía estamos tú y yo tal vez para tú escuchar justo esta información, como tal vez en una sintonía estaba yo cuando encontré Usana y en realidad es que ha habido retos como en cualquier otro trabajo, como en cualquier otra profesión, en esta industria también hay retos, pero me he vuelto un enamorado de los retos, me he vuelto, antes tal vez le huía a los retos, pero hoy soy un enamorado de los retos, me encantan los retos, cuando tengo un reto digo, gracias porque esta es una oportunidad para crecer, gracias porque me estás poniendo frente a esto que me va a llevar a un nivel más alto como ser humano, como persona, en un nivel de salud, en un nivel financiero, en un nivel tal vez emocional y gracias, gracias por lo que viene, hubo dos retos, tal vez te voy a mencionar uno de ellos, yo renuncio a los tres meses de estar en Usana porque me voy a estudiar a Estados Unidos por parte del Centro Médico Nacional, me hacen una propuesta y me voy a la Universidad de Texas, me voy con los pocos ahorros que yo tenía porque yo siempre había querido estudiar en el extranjero, la parte que me limitaba era la parte económica y tenía unos pocos de ahorros, las tarjetas de crédito obviamente y había muchas cosas que pagar, entonces estando en Estados Unidos me quedo sin ahorros, me quedo con las tarjetas sobregiradas y hubo una caída muy grande que me llevó a tener muchísima humildad, tuve que trabajar como mesero, tuve que trabajar como cocinero y eso era un golpe enorme al ego, cuando entras a esta industria y entiendes que no eres un producto terminado y que lo que sabes te ha servido para desarrollarte en el ambiente que estás, pero esto es algo nuevo y que vuelves a ser humilde, te das cuenta que existe una posibilidad muy grande y vas a crecer más rápido, hubo un día que yo no tenía un peso en la bolsa y el jefe que yo tenía en uno de los restaurantes que era mexicano, dicen que, no me gustaría decirlo pero lo leí hace rato y se me vino ahorita a la mente, a veces el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano y una persona con mucha, a pesar de tener dinero, tenía una falta de ser humano y una falta de empatía con los demás que aprendí muchísimo, me enseñó muchísimo y estaba ese día de verdad es que destrozado por todo lo que había pasado, levantarme desde muy temprano y trabajar todo el día parado, atendiendo a las personas y recordar, en México tengo un título, en México yo puedo regresar y me dijeron que yo puedo llegar a trabajar de nuevo donde estoy, pero no tenía un peso y recuerdo que le pedí a Dios y le dije dime si en realidad es esto lo que quieres para mí porque yo quiero ayudar a la gente, me encanta la medicina, el por qué yo estudié medicina es porque me gusta servirle a la gente, pero yo siempre he dicho que tú no puedes servirle a los demás desde un espacio de incomodidad, desde un espacio de enojo, de frustración, que necesitas ser feliz primero tú y yo necesitaba encontrar primero mi espacio, mi felicidad, mi plenitud para poder ofrecer a los demás muchísimo más, yo creo que todos tenemos una grandeza dentro de nosotros y a veces nos olvidamos y ofrecemos solamente las pequeñeces como seres humanos, cuando en realidad tenemos cosas tremendas por dar, pero nos da miedo los retos, nos da miedo arriesgar, nos da miedo ir por más y ofrecer más a la vida, ofrecer más a las personas y servir más a las personas. Fabián, está llenándose de comentarios de las cosas tan valiosas que estás diciendo, gracias por regalarnos estas frases poderosas, si te estás conectando, incluso tengo una pregunta en el chat de qué están hablando, de qué se trata la entrevista, porque pareciera que estamos hablando de negocios, pero en realidad estamos hablando de lo que implica ser un ser humano íntegro, completo y estamos hablando con alguien muy exitoso que no nada más ha sido exitoso en el tema financiero, sino ha sido exitoso en la vida, encontrándose, encontrando el balance y también encontrando la forma de servir a otros. La industria de la que hablamos y en donde nos conocimos el doctor Fabián y yo es la industria de network marketing o mercadeo en red, en donde probablemente tú tengas una y ocho mil historias distintas pero el único propósito de que nos escuches hoy es que veas que no todo es como las tristes historias y algunas otras cosas que quizá hayas escuchado. Queremos a través de este espacio edificar esta industria, que veas que hay oportunidad y por supuesto el doctor Fabián es una muestra de que alguien incluso siendo exitoso en su carrera hoy está compartiendo cómo es que conoce esta industria, cómo la abraza, cómo decide ser profesional dentro de ella, pero también cómo ha requerido un trabajo de crecimiento personal para ser quien estás escuchando hoy en esta entrevista. Así que bueno, ya hice una recapitulación si te estás conectando en este momento, quédate, estaremos media hora todavía juntos y si tienes ganas de seguir aprendiendo te invitamos a nuestro After Party que tenemos ahorita a las 8 de la noche hora centro en el Zoom que está publicado aquí arriba en este mismo en esta misma publicación. ¿Ok? Entonces ahora sí, amigo, por favor compártenos a partir de que dices que sí los retos estos hoy tienes una de las distribuciones más fuertes de México estás creciendo creciendo tienes planes cómo es que llegas y cómo por qué decides llegar a donde has llegado y en tu crecimiento cuéntanos porque también tú hablas mucho de crecimiento personal y la gente hay gente que decide que no entiende para qué se lee para qué se para qué se desarrolla uno personalmente y si lo combinas con pues con el éxito que has tenido sí déjame ponerlo así en el éxito de la construcción del equipo que has construido del equipo al que perteneces que es maravilloso en México y pues de tu de tu propio desarrollo personal cuéntanos bueno a mí me me motivó muchísimo entrar a esta industria el saber que yo hacía mi profesión más por necesidad que por amor yo necesitaba trabajar para poder ganar dinero y en una profesión tan noble como yo creo que existen muchísimas y cuando en realidad es una vocación la que tú tienes es difícil entender cómo es que esta parte financiera no se ve completa en la vida de un profesionista y que yo creo que es muy diferente cuando tú haces las cosas por necesidad o las haces por amor lo haces desde un espacio totalmente distinto y yo quería hacer la medicina por amor yo no quería hacer medicina por necesidad me gusta servirle a la gente y yo decía yo necesito un vehículo económico yo necesito algo que me ayude a resolver mis finanzas para yo poder hacer lo que amo hacer sin que me importe si me pagan o no me pagan no me importa si me pagas o no me pagas a mí me encanta estar frente a un paciente me encanta escuchar a un paciente me encanta el poder servirle a alguien y decir puedo ayudarte a disminuir tu dolor puedo entender tu dolor puedo comprender tu dolor podemos juntos trabajar para seguir creciendo podemos juntos trabajar para que tengas una salud y una calidad de vida muchísimo mejor de como la tienes ahora cuando a veces pensamos en medicina a veces entendemos que hacer medicina simplemente es hacer una receta y recetar un fármaco y eso es hacer medicina la medicina es algo más grande que eso medicina no es hacer una receta y si me están escuchando si hay algún médico conectado y crees que hacer medicina porque eso fue lo que viste si crees que hacer medicina es simplemente sentarte frente a una computadora llenar un expediente clínico y hacer una receta sin voltear a ver a un paciente sin comprender a tu paciente y entender que es un ente biopsicosocial créeme que no estás haciendo medicina y hoy estamos ávidos estamos ávidos de médicos de médicos que en realidad hagan la medicina por amor que ofrezcan una oportunidad diferente a esas personas que están buscando ayuda con todo esto que estamos viviendo no solamente en la parte de la salud hoy hay terapeutas de lo que te puedas imaginar pero hace falta vocación y yo eso lo tuve muy claro desde que comencé yo volví a confiar volví a ser inocente y a mí el señor Eduardo que tal vez algunos lo conozcan es un Eduardo más reto tal vez que lo adoramos y con su puesto que lo conocemos mentor de muchísimos que también tuvimos la fortuna de tenerlo ya entre nosotros claro que no tal vez amigo lo adoramos el señor y si no lo conoce alguien que esté conectado por primera vez conociendo todo esto el señor Eduardo Barreto me invitó a soñar de nuevo y cuando yo volteé a verlo y él me presenta a mí el proyecto de Usana y yo volteo a verlo a los ojos yo siempre lo platico porque fue algo fue algo como místico porque es como si el mundo se hubiera parado y yo volteé a ver sus ojos cuando le di la mano y yo dije no sé qué me va a contar este tipo pero lo que me diga lo voy a hacer y él me dijo ¿alguna vez has viajado? vas a viajar muchísimo aquí ¿alguna vez has soñado con hacer tu profesión por amor? y ahí fue donde hice clic desde el primer momento y dije sí alguna vez y creí que jamás iba a encontrar un vehículo para eso creí que jamás iba a poder ser libre creí que jamás yo iba a poder estar libre de un horario creí que yo llegué aquí para tener una casita Infonavit y tener un horario y que me dijeran cuándo salir de vacaciones pero algo dentro de mí decía hay más allá afuera busca más allá afuera y eso fue lo que me lo que me movió hasta en estos ocho años lo que me ha movido hay muchos proyectos que es parte de los sueños que tengo que en realidad es lo siento como mi misión de vida lo siento como mi propósito de vida y y si Dios me da me da la oportunidad y la fortuna de cumplirlos sé que sé que vamos a poder servir a muchísimas más personas oye amigo déjame hacer un paréntesis break rápido porque veo que hay mucha gente que habla inglés que está conectado en 30 segundos voy a decir que este rollo es en español so if you're watching this we're very sorry but this is going to be in Spanish all the time because we're just trying to to take care of the people that speak Spanish right now and we are interviewing one of my top friends Dr. Fabian Jiménez he's an extraordinary human being physician but also he has grown an extraordinary business in an industry that is called network marketing if you're interested either contact me or the person that is watching this the owner of the how se dice el muro the owner of the account the Facebook account that you are that you are watching ok thank you very much and we'll keep on doing this in Spanish gracias aquí gana el público el público en español entonces si esto es para nosotros los del corazón que vibra con mucho fuego latino porque aparte amigos déjenme estos paréntesis tienen que ver bailar al doctor Fabian tienen que ver ese ese candor que tiene ya en varias veces lo he lo he guacheado como dicen acá pero no eso no es una palabra que quiero promover lo he visto y que cosa maravillosa la hemos pasado muy bien nos encanta el baile nos encanta no podemos pero bueno entonces vamos a quedarnos seriecitos todavía tenemos 20 minutos y luego luego literal la invitación al after party que vamos a tener amigos es que si te quieres conectar a la liga que publicamos aquí haz de cuenta que todos nos vamos a poner ahí en la mesa alrededor de la mesa en la que está el doctor Fabian a platicar como amigos a que aprendas más de esta de esta industria de su trayectoria y hacemos como que estamos todos en la playa ahí con con el doctor gracias pues bueno platicando entonces de esta pues de esta base que te brinda del mercadeo en red para ejercer tu profesión desde el amor y no porque lo tenías que hacer por necesidad ahonda un poquito más en eso que te representa no desde que es esa base para que tú puedas tener proyectos en tu profesión no qué te representa Usana para mí Usana y la industria del network marketing en especial Usana es un es una industria muy noble es un negocio y siempre lo lo vi así desde el primer momento lo vi como algo muy noble en donde la invitación es a que estés bien tú como ser humano y que estés bien con tu salud que puedas compartir salud a los demás una salud integral y que eso aparte de hacerte sentir bien y hacer sentir bien a los demás te dé la oportunidad de generar un ingreso económico muy interesante y muy interesante quiero decir muy interesante es a veces irónico que creamos que la oportunidad que tenemos es lo único que existe y lo digo porque hoy gano cinco veces más de lo que ganaba como médico con cuatro trabajos me siento me siento muy afortunado me siento muy bendecido me siento también y esto no es de la noche a la mañana quiero dejar esto muy claro quiero dejar muy claro que esto como cualquier trabajo como cualquier negocio como en cualquier industria no creo en el efecto microondas no creo en que te vuelves millonario de la noche a la mañana creo en los valores creo en los principios pero sobre todo creo en la disciplina y creo en la constancia y si tú eres una persona trabajadora donde tú estás si tú eres una persona que lucha por lo que quiere creo que eso es lo único que necesitas para poder ser exitoso en una industria como esta también si tú pones el corazón pones el trabajo tienes un sueño claro a donde quieres estar y busca servirle a los demás seguramente te puede ir muy bien en esta industria también y no he hecho nada diferente ha habido trabajo como en cualquier otra cosa pero sobre todo ha habido humildad ha habido constancia y ha habido soy una persona no creo yo mismo soy muy duro a veces conmigo y no creo ser tan disciplinado pero me encanta la disciplina me encanta la disciplina me encanta si tú me dices esto es lo que hay que hacer eso es lo que hago así al pie de la letra soy muy disciplinado pero sobre todo soy muy soñador me encanta creer que los sueños a los sueños les gusta hacerse realidad y eso es lo que me ha movido en estos ocho años de estar caminando en esta industria el crear instituciones tú lo mencionabas al principio para niños con cáncer vengo de una infancia en donde el cáncer marcó muchísimo mi infancia porque mi abuela era una mujer indígena con mucha falta de educación con mucha falta de información muere a los 52 años en promedio a causa de un cáncer de endometrio porque a ella le daba mucha pena mostrar su cuerpo ella no quiso ir jamás a un médico por temor a que la viera alguien que viera sus genitales que la revisaran que le hicieran exámenes porque jamás le enseñaron que tenía que cuidarse la familia de mi madre casi todos han muerto de cáncer en diferentes tipos y bueno vengo de una familia por ambas ramas de enfermedades crónico-degenerativas y cuando yo conozco Usana yo digo es que yo tengo que ser el último eslabón de la familia de enfermedades crónico-degenerativas y creo que existe la posibilidad de que en México dejemos esas estadísticas de ser el primer lugar en diabetes mellitus que dejemos de ser el segundo lugar en personas más obesas a nivel mundial de niños que hoy están muriendo a causa de enfermedades como la diabetes también o de la obesidad y me gustó por eso me gustó este proyecto pero sobre todo me gustó porque sé que es un proyecto para cualquier persona que puede ser para cualquiera así seas un ingeniero así seas un químico así seas una enfermera así seas un abogado esta industria le abre los brazos a cualquier persona y puede ser un vehículo que te va a llevar más rápido al lugar en donde tú quieres estar déjame complementar lo que dices porque aunque no hayas tenido la oportunidad de ir a la escuela aunque hayas elegido tú no ir a la escuela si esta información es algo que suena en tu corazón esta es una oportunidad también que te abraza que te abren las puertas pero después va a requerir todo tu compromiso como lo dijo el doctor Fabián en la disciplina en este crecimiento personal que te haría exitoso aquí o en cualquier otra cosa déjame hacer rápidamente mi comercial en el que yo enseño la filosofía de las cuatro D's en la que todo el tiempo digo toma una decisión que es la primera D y luego busca diseñar un plan que es mi segunda D y la tercera D pues es la disciplina de la que hablas en esta industria se requiere disciplina y como realmente en casi todas las actividades independientes se requiere que tú no tienes un jefe tú no tienes nadie que te chicotee es mucho la disciplina que tú te autoimpones es autodisciplina y la cuarta que tú lo manejas súper bien esta parte de los sentimientos del disfrutar es mi cuarta D y me encanta que dices que a los sueños les gusta materializarse a los sueños les gusta hacerse realidad y es parte de también disfrutar el proceso de llegar al sueño que no es de la noche a la mañana aprender a disfrutar el trayecto y conseguir sueños porque aparte no sé si te pasa a ti pero todos empezamos soñando pequeñito primero y luego conforme vamos creciendo como personas vamos como lo dijiste tú que Eduardo te enseñó a crecer en los sueños también nuestros sueños se van haciendo más grandes conforme vamos descubriéndonos nosotros de lo que somos capaces y de lo que Dios nos hizo al crearnos ¿cierto? Amigo nos quedan 10 minutos nos quedan 10 minutos y quiero que proyectes por favor que quede muy claro dentro de la industria hay muchas compañías tú y yo tuvimos la fortuna de conocer una que tiene pilares que nos hacen sentirnos muy ciertos de que de que estamos contentos de que estamos satisfechos de que tenemos una misión de contribución con lo que tú dices ¿no? Usana en Usana queremos ser la familia más saludable de la tierra y contribuir a crecer esta familia cuéntame cuáles son tus planes en Usana que sigue para ti y cómo se amarra con no soltar la profesión que de corazón escogiste y para dónde vas que dónde te vamos a ver en los siguientes 10 años bueno este año decidí retomar la medicina decido volver a echarme un clavado en esto que amo hacer que es la medicina estoy haciendo un máster actualmente me voy el plan es mudarme a España por toda esta situación pues no no he podido viajar pero bueno ya estoy en el máster quiero hacer una especialidad en oncología yo siempre quise hacer una especialidad en España y el tema es que me limitaba la parte económica y yo quería un vehículo económico como este que me permitiera que yo decía antes de conocer Usana yo decía tiene que existir un negocio que si yo trabajo de 3 a 5 años y yo dejo de trabajar porque yo quiero seguir estudiando ese negocio me siga dando dinero te juro que yo lo pedía con tanta fuerza al universo a Dios en lo que creas cuando yo caminaba en mis días libres cada 5 semanas y recuerdo que una vez iba yo caminando por Reforma en Ciudad de México y lo pedí con tanta fuerza y se me salieron las lágrimas que a las semanas aparece Usana si hoy crees que esta es una casualidad por eso te decía al principio no creo en las casualidades hay algo que pediste y por eso tal vez estás conectado por eso tal vez nos estás escuchando y bueno el plan es seguir en la parte médica creo que jamás voy a poder dejar Usana porque Usana está tatuado en mi corazón y en mis venas y yo comparto Usana de una manera natural todo el tiempo es que mi vida es Usana mi salud es Usana mis pensamientos el desarrollo humano el crecimiento que he tenido es gracias también a esta industria y cada vez que me preguntan cada vez que tengo la oportunidad de platicar cada vez que me ves desayunar cada vez que me ves comer cada vez que me ves respirar cada vez que voy a correr cada vez que hago ejercicio cada vez hay algo en mis células que dice Usana hay algo que está tatuado aquí enfrente que dice Usana y es inevitable ocultarlo es inevitable decirle a la gente que hay algo aquí tan bueno que deben de conocer y que tienen que darse la oportunidad porque les puede dar la fortuna de tener una calidad de vida que jamás imaginaron pero que tal vez pidieron que tal vez hoy no creen que la puedan tener pero que gracias a una industria tan noble como esta pueden tener la posibilidad de ofrecer a sus hijos de ofrecer a su familia de ofrecer a sus amigos de ofrecer a su círculo más cercano o a las personas con las que conviven una oportunidad que les va a dar una calidad de vida muchísimo mejor de la que tal vez hoy tienen con tiempo con salud con integridad con desarrollo creciendo en todos los aspectos como ser humano wow wow me encanta como lo pones que no es bueno que no es de la noche a la mañana que todo y miren hasta la forma en como habla el doctor Fabián seguramente no hablabas así cuando empezaste ¿cierto? todos tenemos la oportunidad de crecer si tú incluso estás empezando en esta en esta oportunidad ya sea en Usana o en otra en otra compañía porque la verdad es que lo que queremos es edificar la industria ¿no? ten la seguridad de que no todos no llegamos ya puliditos ¿no? sino vamos nos vamos puliendo en el camino podemos podemos comunicar nuestras ideas mejor y es así como también pues nos vamos creciendo y nos las habilidades que desarrollamos no solo nos hacen mejores en el negocio mismo sino somos mejores compadres mejores hijos mejores hermanos mejores amigos así que muchísimas gracias yo ahorita que decías es que yo veo Usana en absolutamente todo lo que hago y yo que vivo fuera de México siempre digo que no que no extraño y que estoy bien y que no a gusto pero yo cada vez que escucho la canción de México en la piel por supuesto que lloro lloro yo solo lloro pero ahorita que te escuchaba yo decía es que algunos de nosotros llevamos Usana en la piel y lo y lo exudamos y lo irradiamos y en esta en esta certeza que tenemos de que estamos con una compañía íntegra con valores con productos en los que podemos confiar en los que solo estamos compartiendo salud en lo que financieramente es una roca financiera esta compañía que nunca nos va a jugar chueco que no va a desaparecer o sea yo no sé tú si estás explorando una oportunidad no te voy a decir que sea Usana como tal pero explora todo lo que es importante para ti antes de tomar una decisión asegúrate que estás teniendo un buen socio comercial y anímate y hazle caso como dijo el doctor Fabián a nuestro corazón claro adelante me gustaría agregar algo porque como en cualquier otra profesión como en cualquier otro trabajo siempre existe el lado de obscuridad y el lado de luz siempre si tú eres un inquieto hoy de la industria del network marketing te pido que seas inteligente sea inteligente porque así como hay abogados buenos y hay abogados malos y hay médicos buenos y hay médicos malos hay médicos de vocación y hay médicos que simplemente le buscan robar el dinero a la gente y aprovecharse de la gente y lo digo tan firmemente porque conozco la industria conozco la medicina y conozco cómo se maneja el ámbito privado y conozco cómo se maneja el ámbito público así como pasa en tu profesión en tu trabajo así también pasa en la industria del network marketing y te pido que seas inteligente sea inteligente para escoger una industria ética sea inteligente para trabajar con una persona que tenga valores que tenga principios como los que tú tienes y que lo que vayas a construir en esta industria siempre esté basado en eso esté basado en honestidad esté basado en trabajo esté basado en construir y en aportar siempre y en servir siempre a los demás si tú encuentras una industria como la que Andrea y yo tenemos dentro de una empresa como en la que Andrea y yo estamos y muchas de las personas que están conectadas y tu corazón siente que le hablan cuando está frente a ti una persona con esos pensamientos y esa nobleza y esa inocencia y esos valores quédate ahí pero si tu corazón te dice por aquí no es porque hay algo que suena mal como en cualquier lugar hay médicos buenos si hay médicos malos y lo único que necesita hacer ser solamente un poquito inteligente dice una amiga de nosotros nada más sea un poquito inteligentito sí gracias gracias por esa aclaración que en realidad amigo lo que queremos aquí con este espacio de Wine and Cheese y muchos otros que construimos es pues que cada vez sea más profesional esta industria que cada vez vayamos y con los medios sociales eso pasa se va limpiando una frase que aprendí también de Eduardo este negocio es autoselectivo el mercader en red no te puedes equivocar porque todo el mundo lo sabe es una industria muy transparente en la que requiere altos estándares en cada uno de los pasos que damos se valen los errores pero se van arreglarlos rápido y no enderezar camino amigo ha sido un gusto estar estar contigo gracias por este por este tiempo juntos me piden que repiten la parte repita la parte de las 4D la digo a cada rato la vas a encontrar por todos lados las 4D la primera es la D de decidir la primera la segunda es la D de diseñar un plan para conseguir lo que decides la tercera es tener la disciplina siempre saldrá siempre saldrá la necesidad de la disciplina y la cuarta D es disfrutar el proceso en lo que llegas ok bueno pues ahí están las 4D pero sobre todo ahí está el doctor Heriberto Fabián Jiménez Jiménez magnífico ser humano amigos yo creo que lo más importante además de sus credenciales académicas además de los logros profesionales que haya tenido dentro de la industria de network marketing lo que más quería yo es mostrar como alguien con ese corazón con ese entusiasmo por vivir con ese entusiasmo por servir encuentra en esta industria un vehículo para que sea una plataforma para servir a muchos más de los que estaba sirviendo en consulta de uno en uno hoy tenemos la fortuna quienes quienes estamos cerca de él de aprenderle a través de los medios sociales aprenderle a través de las interacciones que tenemos con él y saber que tenemos un pretexto muy hermoso para seguir creciendo juntos y tener proyectos de vida juntos así que ojalá te animes a esta aventura porque tanto el doctor Fabián como yo no estamos aquí de turistas estamos aquí con los dos pies adentro del mar completos ¿no? llenos inmersos y listos para ayudar y llevar de la mano a quien sea a cualquier curioso que tenga ganas de mejorar su nivel de vida de mejorar su salud de cumplir los sueños que seguramente quieren materializarse dentro de ti por supuesto estoy muy agradecida muy contenta me quedo con muchas ganas de más tiempo contigo que lo vamos a tener algunos de nosotros si tú te quedas con más ganas aquí otra vez ahí está la liga para que te conectes a nuestro after hours no after party siempre me equivoco salud gracias de verdad ha sido un gusto para compartir este espacio si quieres insisto acompáñanos tenemos todavía otra hora con el doctor Fabián nos ponemos todos en esa en esa en esa mesa y pongámonos a compartir gracias besos a todos abrazos déjenme le doy un traguito y nos vemos en cinco minutos ocho y cinco nos conectamos a esta liga para tener un mini break y bueno esperamos haber llegado a tu corazón y haber agitado tu mente un beso buenas noches nos vemos el próximo viernes excelente noche a todos bye bye